Tiene sed que pueda ser el mar que llora En el momento de la tempestad te quiero unir Él viene con tu autoridad y manda calma Él es el hombre que tuvo poder hacer a ti suave Caminar por él en las aguas del barrojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y a lo colado con sus pensiernos pudieron cantar El himno de mi gloria 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 El himno de mi gloria